Logaritmo de 9 en base raíz cuadrada de 3 es igual a 4. Y aquí la tenemos. Logaritmo del argumento n en base b es igual a a. Su forma exponencial es el argumento n es igual a la base b con exponente a. Aquí en esta definición, la base b debe de ser diferente de 1. Además, la base b y el argumento n deben de ser números positivos. Y al aplicar esta definición en nuestro ejercicio, tenemos que el valor de la base b es raíz cuadrada de 3. El valor de n, que es el argumento, es igual a 9. Y el valor de a es 4. Entonces pasamos a su forma exponencial. Y tenemos que es el argumento n, es decir, el 9. Igual a la base b. En este caso es raíz cuadrada de 3. Y con exponente a. En este caso, el valor de a es 4. Entonces, para concluir. Esto que tenemos aquí es la forma exponencial de este logaritmo. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. ¡Gracias por ver el video!